Ustedes saben quienes son los mejores, J-R-N-G, Guapeo Music, la mafia argentina, lo que saben saben De donde vengo, nadie te regala nada, de donde vengo, te lo tenes que ganar, yo me mantengo Firme hasta el final, mi vida va a terminar, pero mi historia da Yo se que no se olvidara, por eso ando con los que son, haciéndolo de corazón El día de mi suerte pronto llegará, y el que siempre ha sido leal a mi lado siempre estará Otra noche, vacilando con toda mi gente, entre humo y botella, cero caretaje Otra noche de fiesta en la calle, sacamos los parlantes, como en los tiempos de antes Cero caretaje Acá hay mucho interesado y poco interesante, llegó la mafia argentina en los tiempos de antes El hijo de puta que destaca entre todos los maleantes, esto salió improvisado Ustedes saben Los negros de la calle ahora estamos cotizados, muchos se están dolidos, ya me lo habían avisado No se pasen de pillo, ni quieran meter el pie porque terminan pisado Hoy pinta baile, pinta calle, pa' donde se arranca Yo ando con lo de verdad, mi banda se la banca A mi no me hablen de guerra si después se trancan Que tus soldados no hacen una muestra en bandera blanca Otra noche, vacilando con toda mi gente, entre humo y botella, cero caretaje Otra noche de fiesta en la calle, sacamos los parlantes, como en los tiempos de antes Cero caretaje Pa' guerra con nosotros tenés que equiparte Pero como sos una rata vos vas a escaparte Si pedimos tu ubicación tu guacha la comparte Después nosotros te encontramos esos puntos y aparte Llegó el que más le mete y el que más la parte Compá yo estoy seguro no tenés que preocuparte Con humildad y respeto llegamos a todas partes Ustedes saben quienes son los mejores Gracias totales, a los que sí son reales No tengo pocos amigos, solo tengo a los leales No me preguntes quiénes, yo sé cuáles No importa cuánto pase, acá seguimos siendo iguales Gracias totales, a los que sí son reales No tengo pocos amigos, solo tengo a los leales No me preguntes quiénes, yo sé cuáles No importa cuánto pase, acá seguimos siendo iguales Otra noche, vacilando con toda mi gente, entre humo y botella, cero caretaje Otra noche de fiesta en la calle, sacamos los parlantes Como en los tiempos de antes, cero caretaje Ley a las leales Gracias por ver el video.